Unas, cuida el amor de mi vida, Eli Alza En todos son unas, Aysel Capitan, Fulia Ender, Angelito Santasma, Chico Sorquidia Dicen Come galletas, Chique Pequeño y chiquencito, Dicen, Chucho, Zemba, Galzo Sonido base, Inalcanzable 7-7 El sencillo, Somos Marisela Para Nacho, Chinito Osito, Choloso Neve La chiquitita y la hermosa jazz Y Smith Chicas de corazón, Gromstar Pequeño, Christopher Insemanables, Odebre Patrimile Todos los rebeldes, Luz Fue heredas, Golden Gile Samuel y Ada Así que era bonito